Señor ministro del interior, tiene la palabra. Muchas gracias, lo primero, por sus primeras palabras de apoyo y de condena a lo ocurrido la semana pasada. Pero mire, muy fácil, ¿qué es lo que hago? Pues si antes no me doblegaba, ahora tampoco me doblego a quienes llevan seis años insultándome y faltándome al respeto sin dar ningún dato. Nunca me ha gustado ni vivir de mi pasado, no me ha gustado nunca doblegarme y lo que sí me ha gustado es seguir siendo o tratando por lo menos y a veces a un precio alto luchar por quien creo que debo ser. Pero dicha su pregunta o referida a su pregunta, yo creo que es regeneración democrática reformar la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana que ustedes establecieron en el 2015 con un rodillo. Una ley tan importante para el conjunto de la sociedad que no escucharon a esa mitad de la sociedad que les decían que les estaban limitando sus derechos y libertades y, por otro lado, estaban limitando la seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Me llama la atención que ustedes hoy sean los adalides de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con la historia que tienen ustedes de desprotección hacia los mismos entre 2011 y 2018. Aplausos. 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 Aplausos.